hola amiguitos soy el señor Durum y hemos venido hoy a cocinar espero que coja un poquito de kebab mmm que rico pero hoy no vamos a cocinar kebab vamos a cocinar paellita valenciana a mi versión de arroz con pollo comenzamos bueno amigos continuamos con los ingredientes primero la paella segundo ingrediente que nos hará falta será el pollo las verduras garrofo y pachoqueta como no y muy importante el arroz también hay que ponerle un poquito de tomate no todo un poquito aquí amigos tenemos el pimentón y el colorante básicos para paella también hay que ponerle caldito de pollo en mi versión de la paella eh y para acabar amiguetes aceite y sal empezamos con la paella adelante uy amiguitos primero ponemos el aceite a calentar amiguitos me veis ahí ahora ponemos el pollo que hasta que se dore bien amiguitos nos gusta cocinar con mamá ahora amiguitos que tenemos ya dorado el pollito echamos la verdura adelante venga cae 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 mmm que rica acordaros de comer cinco verduras al día cinco verduras o fruta amiguitos mmm Guina Oloreta como está quedando nuestra paelleta continúen y ahora pondremos el tomate y el pimentón ¡Adelante! Ahora le pondremos el pimentón ¡Cuidado en no quemarlo! ¡Hasta luego! Después del pimentón tocaría el caldo de pollo ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, amigos, lo probaremos a ver cómo está de sal ¡Le falta una poquita de sal! ¡Yu-hu! Ahora que ya hierve el agua le pondremos el arroz Para finalizar le pondremos el último ingrediente ¡El colorante! Y ahora, amiguitos, a esperar ¡Vamos! Bueno, amiguitos ¡Pues ya estaría! ¡La paellita! ¡Tarátara! ¡Y ahora a disfrutar! ¡Hasta el próximo vídeo, amiguitos!